Buenos días a todos, gracias al periodo de hoy día y a todos por la invitación. Para mí va a ser un poco más fácil porque hay algunos temas que ya fueron tratados por trabajar, fueron tratados algunos conocidos y ahora por verte. Me voy a pasar alguna imagen muy rápido, pero quiero enfatizar que el lomo miranda se está tratando como que es una roma estrada y el lomo miranda, todo un complejo de recursos naturales que está compuesto por la reserva científica, la tendina, reserva científica, évalo verde, el salto de Irán y todo ese contorno tiene especies estéticas muy interesantes y fuentes indígenas que es muy importante. Voy a pasar rápido, porque son datos que ya se conocen, pero forma parte de una región fitogeográfica donde se contabiliza una 101 especies, de unas 1101 especies, un 18% de la flora total de la isla, y tiene alrededor de unas 242 especies, es una subregión bastante importante y que el extremo norte por las reservas que ya había dicho que van a ver de la negrina, y van a coar, tienen una importancia muy notoria. Lomo miranda, ya les dejan la, y Carlos Bajal la definieron, ustedes me pueden ver una vista actuar del ojo miranda, la otra parte del ojo miranda con la riqueza natural en el campo de la universidad, la producción de agua, valores paisajísticos y potenciales, recreativos y turísticos. Estas son las razones por las que hemos recomendado que el ojo miranda sea un margen de edición. Fíjense en la característica del bosque, la altura, fíjense en el bosque del piromí, fíjense como siempre, está cubierto de nubos, fíjense en el tronco de uno de los árboles cuando uno baja, no sé. Pero la oposición florítica del bosque ya dañada, fue descrita por Carabajal en su posición, pero fíjense en el alto número de especies, y ganamos por un cuarentena de especies de nubes. En rega, esa especie fue descubierta recientemente, una especie que fue el primero, conectada en Cuba en el año 97, por un botánico suelo llamado ECRO, luego fue conectada en zona del cuello, en ambas partes de la desplegación de sus poblaciones. Ahora se consigue el ojo miranda, y es una especie que va a definir el género de ese móvil en todo el camino. En cuanto a los reptiles, tenemos unas 20 especies, 17 especies. Fíjense en mapas, pero puedes ver que la presa de Ripron está acá. Si hay una explotación de género en esa zona, así va abierto, a mí me gusta que los geólogos me dijeran, ¿cómo va a afectar a la presa de Ripron? Y la presa de Ripron produce entre un metro cúbico y un punto ocho metros cúbico de agua por segundo. En barcelá, ponla en botellita y póngale precio, lo que hace Globo Miranda. El género de Ocini compara a Piranda y a Japón o a Yuna, jamás puede comparar, porque una cuenca de 5.400 kilómetros cuadrados, ¿cómo la de Yuna no va a comparar con esta montaña? Es pequeña, pero importante. Fíjense cómo las nubes llegan desde el norte y llegan hacia Milano. Fíjense cómo llegan, abrazan a los vidrios del bosque y los devuelven en una esponja que libera a los que está bien. Todo el caos se deja por ahí, es derramando agua, y por eso el PNUD encontró unas cuarenta fuentes de agua, de esas que ustedes ven. Y los invito a que vayan, y aunque vayan en el plan de sequía que nos llevaba a un senador, que vayan. Entonces, a todo el fíjense que así no se ve porque están totalmente discutiendo de agua. Es la sola misma protejita que hay en el PNUD. Y fíjense en agua como otra. En Piro de Agüey se va formando. Entonces, nosotros sí hemos afirmado que Río de Agüey y diga unas ocho mil tareas de piedra, no un grado de 122 mil, ocho mil tareas de piedra. Y que sube a unas dos mil familias, entre mil familias, entre mil personas. Cuánto cuesta a la parte de el PNUD, llevarles a la zona de la piñita, agro un poquito, porque en vayan todos los cargos. Y fíjense, pata de los árboles, el arroz, el pie, el síndico, agro del general. Nosotros hicimos un análisis sobre las áreas protegidas que actualmente conforman nuestro sistema de proteínas, comparamos amobiliadas como otros. Y luego mirar la supera biodiversidad, el fuente de agua, el paisajes, en extensión, en servicios ambientales, algunos de los fuertes nacionales que hoy existen. A varias reservas científicas de las que hoy existen. A 21 de los monumentos naturales que hoy existen. Y a varios de los 15 refugios de vidas que conforman el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. Entonces, el argumento de que Miranda no tiene antiguos para ser un parque nacional, ahí queda de momento. Mire la tapa, esto se va a ver mucho, porque es mucho la comparación del parque nacional de Miranda con el parque nacional Cabo Cabón, con la reserva científica de San Francisco, con el parque nacional, el morro, el monumento natural Cerro de San Francisco, con sierra friega, y con la reserva científica de la San Francisco. Todas creadas para proteger algunas especies, o algunos ambientes. Y luego mirar, tiene especies que conservan, y tiene ambientes y servicios ambientales profundamente. El impacto de la minería, ya voy a ir a hablar, porque, como bien decía, uno muestra una cosa, y otro muestra otra. Si le muestra una cara, vamos a mostrar la otra. No está bien claro. Es dramático el impacto de la minería. Yo soy negado. Imágenes de gasadores, de la huella ecológica, impresas por la minera, y con los moza no está en el lugar. Los agios están y saben que los suelos de ser vendidos son suelos difíciles de restaurar. Que para restaurar el roque y el ambiente en esas obras, aún medianamente, tenemos que esperar doscientos, trescientos años. Entonces, el impacto de la minería, fíjense lo que deja. Esto era cuando el impacto de ese agro marcarita. Esbarrarrar. Pero no es lo habeas mirado. Es la misma cosa. Es perra, es perra. Es perra, es perra, es perra. Es perra. Es perra. Es perra. Gracias, señor presidente. 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 Gracias.